Después de un merecido descanso en Ribes de Freser, el track del segundo día de la Transpirinaica me llevará, entre otros sitios, al Pirineo francés y Andorra. El Col de la Gallinera, 1910 metros. Allí subiré al tan popular Pic Negre, para ver la famosa furroneta abandonada a más de 2.600 metros de altitud. La etapa terminará en la Noguera Pallaresa, pueblos como Sor, Real, Polla Bursi, con el Parque Natural de Aguastortes, que están ubicados en una zona privilegiada para hacer deporte, tanto en verano como en invierno. Pero antes de todo esto, vamos a empezar por el principio. El día empezaba con un tramo de carretera espectacular. La Nacional 260 me llevaría hasta Pucherdá, pasando por la Collada de Toses, una espectacular carretera de montaña con más de 50 kilómetros de curvas y unas vistas impresionantes. He coronado el Collado de Toses, que son 1.770, creo. Lo que he visto metros y bueno, pues espectacular, ya habéis visto la subida. Vamos, que hoy nos espera el Pic Negre, que está de moda. ¿Podremos subir? ¿No podremos subir? ¿Sí, no? Venga va, luego lo vemos. ¡Ah, qué bonito! Bueno, pues ya estamos en pista. Esta es la estación de esquí de Aranza. Marca 22 graditos, pero el aire es fresco, ¿eh? En un rato llego al desvío para subir al Pic Negre. Esta zona, como todas, es espectacular, pero bueno, esto ya lo veis. Pista ancha, pista muy buena y dificultad ninguna. Así que a disfrutar del paisaje. 17 grados, estaba ahí parado y marcaba 22 al solecito. Pero en cuanto te mueves, se nota el fresco. Bueno. Qué bonito. Es un rato que tiene razón. Un rato. Y, por favor. Okey, estoy de hecho. Está solo tú, ¿eh? Sí, estoy de hecho. Sí, estoy de hecho. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. La jejeita. Esa. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Quieto! No te puedes despistar, ¿eh? En cualquier momento te puedes pegar una hostia O sea que, cuidadito Con el paisaje ¡Mola! Vale, estamos terminando la bajada Ahí está el río ya La una y media Tengo un hambre que flipas Vamos a ver, por aquí es aquí a la derecha Bueno, ya veis que es una pasada Bueno Por allí subimos al pic negre Venga, vamos a ver qué tal Para arriba Las vistas son increíbles Estamos, estoy a 2.500 metros Creo ¡Vamos! Nada, a ver si viene espacio Mariconad las putas Flippas con las vistas, ¿eh? Y con el aire que hace también ¡Madre mía! ¡Qué forma de soplar! Venga, vamos Yo pensé que era esto, pero todavía no he llegado Flippas las vistas, ¿eh? He quedado sin batería otra vez Justo en la subida esa Estaba muy guapa, pero En aquí ¡Guau! Bueno Venga, vamos para arriba Esto está Tiene un penalti de puta madre Bueno Bien Tiene mala leche, ¿eh? ¡Opa! Una rodera aquí en medio Con un confinante Creo que no sé Buenas ¡De nuevo bajadita! Bueno, pues aquí estamos en Andorra Se está arrugando el día, pero bueno No creo que se ponga a llover La bajada del Pic Negre Ha estado muy guapa No he podido grabar mucho Esta carretera termina No da a ningún sitio Termina en un santuario Bueno, y es bestial la subida Esta la hacen Los ciclistas, ¿eh? Tienes que estar fuerte para subir por aquí Bueno, estoy subiendo el puerto de la Gallinera Que es sencillamente espectacular Esto se sube en el Tour de Francia En la Vuelta a España Y el ex ciclista Purito Rodríguez Hace Una carrera Bueno, una carrera no Un mitin de estos que organizan La Purito Rodríguez o algo así Bueno, la cuestión es que suben por aquí con la bici Lógicamente Después de meterse 200 kilómetros o más o menos Y es alucinante Porque tiene de media Este puerto tiene de media un 10% Rampas del 10% de media Es mucho, ¿eh? El que ande un poco en bici de vez en cuando Sabe de lo que estoy hablando No es lo mismo una rampa que un puerto De 8 o 10 kilómetros No sé cuántos tiene exactamente Pero curvas cerradas Si no te gustan las curvas cerradas O si tienes vértigo Aquí no subas Pero si subes Mira qué vistas Estos andorranos se lo montan bien, ¿eh? Quieto Mira qué espectáculo Bueno, pues aquí está El col de la gallinera 1910 metros 12 kilómetros casi A un 8,3 Pero vamos Tía rampas muy duras Muy duras Seguimos Bueno, pues nada más subir El col de la gallinera Esto ya es España otra vez Nada de cojones, ¿eh? Bueno Empieza con fuertes bajadas No me acuerdo ya De cuando la hice Pero bueno Un espectáculo Como todo el resto de las pistas, ¿eh? Ya veis Qué bosque Venga, un poquito de gas Bueno, ahora no puedo apagar la puta cámara No se dicen palabrotas Machete Mola, ¿eh? Bueno, espectacular, ¿no? Mirad el sitio El río Buah Dan ganar de meter ahí los pies Ahora estará fresquito Pero En junio Sí que dan ganar de En algún hueco Meter el culo A refrescarse Pues lleva un rato la pista Que ya hay barro Mira, un río Qué bien Qué bonito Cómo nos gusta pisar charcos Bien Pues eso Que Hacía un rato ya que la pista Tenía charcos Parrillo En unas zonas más que otras Charcos más grandes Y estaba viendo que nos acercábamos al río Bueno, y siempre mola, ¿no? El badear un río Aunque Aunque Ahora Este, por ejemplo Cubría poco Nada Era un río chulillo Sin complicación Pero El sitio es espectacular Otro Qué bonito, ¿eh? Te puedes parar ahí A comerte Una pieza de fruta Y a disfrutar de Del paisaje Buah Puedes estar horas Mira que Qué zona más buena Esto está Con barrillo Pero no es arcilloso Este Aquí agarra El taco Agarra, ¿qué? Por el charco, ¿no? Claro ¿Para qué vamos a andar? ¿Para qué vamos a esquivar los charcos, nachete? Bueno, pues nada Seguimos Tramos En el tramo La ruta De los charcos Ya veréis Este tramo Es Espectacular De los más bonitos De toda la ruta Porque vamos siempre Pegados Al río Yo lo recuerdo Lleno de De charcos Ahora no lo sé Ahora no lo sé El GPS me mandaba Por otro sitio ¡Epa! Menos roderas Había ahí Y nada más ver el desvío Me he acordado Digo Por aquí Es a la izquierda Ese Otro tramo Del track Que no tenía Puesto ahora Es el que va por aquí Y este es Sencillamente Espectacular Es que Mirad qué bonito Es increíble Hay que echar alguna foto Esto Esto es una pasada Vamos otra vez Lo que hay que hacer Por el postureo Al final me voy al agua No he querido darle más gas Porque es que estaba la ola Encima ya Madre mía Venga va Vale pues con esto Vamos a bajar Voy a bajar hasta Opa Joder Por mirar el puto teléfono Hago este último tramo Y voy a bajar hacia Rialp Estoy en la zona de Rialp ya